¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb de sabor, que bonito, todas las cámaras sonideras, ese chile frito, que no baila pero como chupa, Adriana Trujillo, play with New Jersey, ya no sale, le pegan agruras, señora, doña Adriana, ¿Qué pasó niño? ¿Qué pasó niño? ¿Qué pasó niño? ¡Ay mamacita! ¡Echete un coñón! ¡Bien loco! ¡Para mí! ¡Ya llegó Potencia Latina! ¡Bien loco! ¡Bien loco! ¡Bien loco! ¡Ya llegó la mafia! ¡Nueva Jersey, Nueva York! ¡El 103! ¡El cartel! ¡Si notas este brillo aquí en mi sol! ¡Esta noche el señor Fausto Salazar! ¡Como dos gotitas! ¡Bachito Candela! ¡Carcha! ¡Que notarán saber que ya tenemos! Esta noche haciendo historia, la crema y nata de los sonidos en Nueva York ¡Escúchala! ¡Si notas este brillo aquí en mis ojos! ¡Como dice Don Caco! ¡Sumo dos gotitas de escarcha! ¡Basta ya de pango en lo mismo! ¡Van a saber que ya te marcha! ¡Mi madrina! ¡Producciones Soñuki! ¡Chinatla! ¡Ese Mauri! ¡Ahora sí se voló la barda! ¡Se gastó todos los taxes! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, profesiones Soñuki Chinatra Entertainment! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Próximo viernes, DJ WhatsApp! ¡DJ Calu de aquí mismo! ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!